Bueno, la situación que se está viviendo en Nicaragua definitivamente está preocupando a todos los países de la región principalmente. Nosotros formamos parte del sistema de integración centroamericana y por lo tanto todo lo que suceda en alguno de los países de nuestra región, de manera directa o indirecta nos afecta y por lo tanto esperamos que el proceso electoral que se va a llevar a cabo el 7 de noviembre en Nicaragua sea lo más democrático posible, de cara a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos que nosotros tenemos que liderar además, porque Guatemala iba a ser la sede de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos y derivaba de la pandemia tuvimos que hacerla virtual, pero aún así vamos a seguirla liderando, por lo tanto esperamos que el proceso se lleve de la manera más democrática posible de cara a la Asamblea.